A sus 97 años ha sido juzgada por un tribunal para menores de 21 porque cuando ocurrió todo tenía 18 o 19 años. Ella era la taquígrafa y la mecanógrafa de un comandante de las SS en el campo de concentración de Stutthof, hoy en Polonia. El tribunal la ha considerado cómplice del asesinato de cerca de 11.000 prisioneros. Cree que formaba parte del aparato nazi que mantenía en funcionamiento ese campo de concentración. Imgar Fusnar, que intentó fugarse el año pasado con 96 años para no ser juzgada, dijo que lamentaba lo ocurrido y que se arrepentía de haber estado allí. Las víctimas aclaran que no se trata de meter en la cárcel a una mujer de casi 100 años, sino de poner cara a todos los nazis y a los que han colaborado con ellos.